¡Cumpleaños! ¡Toni y su grupo, centella! ¡Totalmente exclusivos! ¡Después de mucho tiempo! ¡Ah! ¡Toño, estrenando Primicias 2013! ¡Gigante escenario, el mejor sonido! ¡Compar la fantasía en el cielo! ¡Enorme castillo! ¡Con una lluvia de regalos! ¡Este sábado, sábado 16 de noviembre! ¡Todos al palacio de las estrellas! ¡Venta Metro de la Pascana Comas! ¡Invita la promotora de espectáculos Aldair Yovanita Producciones! ¡Un flechazo al corazón! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Feliz cumpleaños, Toño! ¡Suscríbete al canal!